Música Estamos en presencia de las madres de Soacha, madres colombianas, que han venido a compartir con nosotros su experiencia. Bueno, mi nombre es Ana Páez, vengo de Colombia por las muertes extrajudiciales del Estado. Bueno, la Fundación de Nosotros se formó cuando ocurrieron los casos de nuestros hijos, pues a mi hijo me lo desaparecieron el 4 de marzo del 2008 y lo vine a encontrar el 27 de agosto del 2008, ya habiendo mi hijo muerto desde el 5 de marzo, o sea, el otro día que se había desaparecido. Entonces comenzamos pues a poner denuncios, a andar en un lado y en otro y en esos denuncios que poníamos nos encontramos una, dos, tres mamás y pues los casos eran iguales. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pero no sabíamos que el ejército se había llevado a nuestros hijos ni que el ejército los había matado. Yo en el primer instante yo siempre pensé que nosotros teníamos miedo a la guerrilla y pensé que la guerrilla se había llevado a mis hijos, que se había llevado a mi hijo o lo habían involucrado en alguna cosa, ¿no? Pero nunca me imaginé que el ejército era el que nos había hecho el daño. Entonces vinimos a ver y todas contábamos pues la misma historia, la misma desaparición, lo que era. Entonces comenzamos a darnos cuenta que a todas nos estaba pasando lo mismo, aunque no éramos del mismo barrio o de la misma parte donde estábamos, pero nos estaba pasando lo mismo. Entonces ya pusimos los denuncios, ya aparecieron muchos muchachos en Ocaña Santander, en Cimitarra Santander y ya comenzamos a civilizar que las cosas estaban pasando mal. Sin querer, sin querer denunciamos, sin querer. ¿Por qué sin querer, Ana? Porque nosotros no pensamos que esto estaba incluido el gobierno, que los más altos mandos estaban haciendo esto. O sea, nosotros no sabíamos nada. O sea, llegamos sin querer. ¿Y cómo fueron descubriendo estas operaciones? Por eso te digo, porque ya aparecieron, ya comenzamos de que el ejército era el que los había matado, ya comenzó a hacer investigaciones, ya llegamos a unas audiencias donde nos decían que el ejército había matado a nuestros hijos. Entonces ya comenzamos a formarse la fundación por eso, ¿no? Y dijimos, bueno, tenemos que hacer una fundación legítimamente registrada para que nos escuchen, porque así como estábamos reuniéndonos, no nos iban a escuchar. O sea, pues la gente le ponía cuidado eso, pero los medios y todo eso no nos ponían cuidado. Entonces ya dijimos que teníamos que hacer una fundación ya registrada, asumada y para que nos reconocieran. Así fue como creció MAFAP, Madres de Falsos Positivos de Bogotá y Soacha, pero hoy queremos cambiar el nombre, que se llamará Madres de Colombia Muertes Extrajudiciales. Porque ustedes quieren abarcar no solamente a Soacha. O sea, no solamente a nosotros, ni el Soacha, ni Bogotá, sino todo lo que es Colombia, porque es que hay más de 10 mil víctimas que una compañera de nosotros ha estado con ellos, ha estado civilizando todo esto por todas las regiones y que es un vehículo que hay más de 10 mil víctimas. ¿Cuentan con otras madres o familiares que se quieran integrar al movimiento? Sí, sí tenemos otras madres que se han integrado y que se quieren integrar. Y eso es lo que queremos, que cuenten, que no callen, que no les dé miedo denunciar. Queremos que denuncien para demostrarles que sí en el Estado está la maldad, que el Estado está acabando con todos los muchachos jóvenes o con toda la familia, porque no solo el daño se lo hacen a un que murió, sino a toda la familia, a todas, integrantes, hermanos, primos, lo que sea. Toda la familia, porque es que la familia se acaba. Ahí nos fuimos conociendo, colocando las denuncias, ya nos entrecáramos los números telefónicos y así nos estábamos comunicando y ya empezamos a reunirnos en la personería de Soacha y bueno, allí empezamos a trabajar juntas, hacer talleres en los colegios y alertas tempranas. ¿Qué son las alertas tempranas? ¿Qué son las alertas tempranas? A ellos les ofrecían un trabajo, se los llevaban y luego los entregaban al ejército y el ejército los mataba, pagaban por cada joven millón doscientos y como el que ir a la plaza comprar un animal. Carmenza, vos sos una mujer luchadora, sos una mujer empoderada. ¿Es el honor de tu hijo el que te hace, es el motorcito, el motivo que te hace seguir en este camino de reclamo, de lucha, de visibilidad, del trabajo de ustedes? Sí, en realidad por el honor a nuestros hijos, pues digo a nuestros hijos porque los otros muchachos se volvieron ya una familia para todas y todas decimos nuestros hijos. Y no solamente los jóvenes de Soacha y Bogotá, sino muchos de nuestro país, de muchas regiones de nuestro país que sucedieron también estos hechos. Sucedieron donde mataban campesinos, indígenas y afros, bueno, los sacaban de las fincas, los mataban a pocos metros de las familias, de los padres o de los hermanos y luego los pasaban como muertos en combate, legalizando a los que eran guerrilleros. Entonces todo eso no solamente por Soacha y Bogotá, sino por muchos jóvenes que en realidad la muerte de ellos están en la impunidad. porque la verdad hay mucha gente de muchas regiones que no han denunciado, no han denunciado por las amenazas. Les mataban a sus familiares y luego los amenazaban, los sacaban de sus territorios amenazándolos, que no podían denunciar y entonces pues ellos salían y se han estado callados. Entonces hemos ido a varias partes de nuestras regiones colombianas para darles esa fortaleza, darles ese apoyo, que denuncien, que no se estén callados, que no tengan miedo, que no están solos. Entonces para mí ha sido 11 años de lucha, haciendo diplomados, estudiando, porque nos obligaron a estudiar, a capacitarnos en muchas cosas que no sabíamos, que tal vez no tuvimos la oportunidad de hacerlo cuando éramos jóvenes. Ahora tenemos la oportunidad de ir a una universidad a dar un taller de pedagogía porque nosotras somos profesores de pedagogía. Entonces todo eso lo hemos logrado en la lucha todas y hemos estado trabajando de la mano, unidas y para nosotras es un orgullo, la verdad, poder trabajar por otras compañeras que no tienen voz ni voto todavía porque, como le digo, tienen mucho miedo. Eso representa una fortaleza para ustedes y en ese sentido se emparentan, tienen puntos en común y me hacen acordar a nuestras madres de Plaza de Mayo con las cuales además han estado en la búsqueda de la verdad, la memoria y la justicia, lo que los impulsa a seguir, a empoderarse, a convertirse en mujeres luchadoras, a transformar su vida, su estilo de vida, a poder difundir lo que hacen. Pero además hay otras formas en que ustedes visibilizan su lucha y te quería preguntar especialmente por la dimensión de lo artístico, porque a través del arte ustedes también muestran su lucha y este camino en búsqueda de la verdad. Me he enterado que participan de obras de teatro, que han participado de distintos talleres. ¿Me querés contar un poco? Bueno, la obra de teatro no le puedo decir mucho porque la verdad yo estuve ensayando la obra de teatro, pero la verdad para mí era muy pesada porque ya tocaba llevar prendas de los muchachos, entonces para mí era muy fuerte y entonces me retiré. Por eso quedaron otras compañeras en esa obra de teatro, que es Marina Bernal, María y Lucerito, que fueron las que están en la obra de teatro, las Antígoras. Las Antígoras. Y les ha ido muy bien y les fue muy bien. Entonces, pero nosotros estamos metidas en otras cosas como artes gráficas, como en la universidad pedagógica. Ahorita estamos atrasadas con el viaje acá, pero esperamos llegar a adelantarnos porque tenemos que entregar una tarea porque esa galería con la historia, con la foto de nuestros hijos va a venir aquí a Argentina y porque ya los profesores nos la dijeron y entonces para nosotras es muy hermoso dar a conocer quién eran nuestros muchachos, quién eran nuestros hijos y por medio del arte y todo eso hemos podido fortalecernos y nos da como esa fortaleza de seguir adelante y no derrumbarnos. Ustedes fueron invitadas al 34 Encuentro de Mujeres, al Encuentro número 34 y entonces pudieron asistir y participaron de la marcha y participaron de espacios donde contaron su experiencia. Bueno, contanos un poco cómo te impactó esa experiencia. Esa experiencia fue enorme, me llevó muy buenos recuerdos en mi retina, en mis ojos porque nunca había visto tanta mayoría de mujeres reunidas, empoderadas, mujeres luchadoras que venían de todos los países, más de 600 mil pesos mujeres y entre esas estábamos nosotras en medio gritando por una lucha que tenemos de diferentes formas y dolores y pues vernos ahí fue una gran alegría y un honor encontrarnos con todas estas mujeres. ¡Gracias!